Música 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 Para todos ustedes, decirles que como resultado de una acción sostenida, una acción operativa, avalada, indicada y orientada por el más alto nivel de gobierno, hemos podido articular todos los esfuerzos y las capacidades institucionales de la Policía Nacional para hacer, como lo anunció el propio señor Ministro de la Defensa Nacional el pasado día viernes, una toma sostenida de algunos municipios de la zona del Urabá Antioqueño y el Urabá Chocuano, en busca de poder generar una afectación articulada y contundente contra el clan de los Úsuga, más llamados o pretendidos por ellos llamarse autodefensas gaitanistas con un pseudo propósito fingido de orden político. Lo que hemos encontrado en esas primeras 72 horas de intervención es la reafirmación de lo que hemos venido señalando, que se trata de un clan dedicado, casi que en exclusiva, al tráfico de estupefacientes y a la minería criminal. Se han podido, el día de ayer, afectar ocho minas de extracción aurífera ilegales y particularmente en lo que nos converge el día de hoy, el resultado importante, contundente y de especial afectación a la infraestructura económica de este clan narcotraficante de la familia Úsuga David. En esta oportunidad se han podido incautar 3.300 kilos de cocaína, de los cuales ya 3.160 estaban listos para ser exportados al exterior, en una operación en donde no solamente se muestra esta gran vocación, este gran profesionalismo institucional, sino la capacidad para llegar al corazón de una zona selvática de difícil acceso, pero que afortunadamente, gracias al valor, a la entrega de estos policías, pudimos llegar y encontrar en lo que sin duda alguna, por lo que se ha podido evidenciar, sería un centro de acopio en donde estarían recogiendo producto quizá de diversos laboratorios, pero que dadas las 15 marquillas diferentes, podrían estar indicando que se trataría de 15 líneas, bien de producción o de acopio y comercialización. Aquí lo importante es que no solamente le hemos podido incautar estos 3.390 kilos de cocaína, que podríamos estar estimando que en el mercado internacional podría estar significando una cifra que superaría los 80, 90 millones de dólares. Esto indudablemente es un gran golpe a eso que más le duele a estas bandas criminales, estas bandas de crimen organizado, dedicadas especialmente a envenenar a la juventud del mundo. Este es el producto con el que envenenan a nuestra juventud. Y detrás de estos delincuentes, detrás de estos criminales, seguiremos sin tregua. El valor físico y especialmente ético y moral de estos policías permitirán ese anhelado resultado para los colombianos, para la humanidad. Hay que indicar que seguramente con el hallazgo, no solamente este alijo, como indiqué, se afecta de manera importante el escenario económico, también nos irá a permitir elementos de información que nos permitan conocer los orígenes de este cargamento y también poder llegar a incorporar personas con propósito de judicialización. Quiero reafirmar que nuestra presencia en esta intervención sostenida tiene como propósito fundamental llegar a producir ojalá la captura de este bandido alias Otoñel, por quien existe una recompensa que quiero recordar, hasta de 1.500 millones de pesos. A quienes hacen parte de esa estructura, a quienes seguramente de una manera forzada delinquen o tienen que delinquir al lado de este bandido, los estoy invitando, como invito a la sociedad buena de este Urabá, a los buenos urabeños, a que con su información lleguen a esta recompensa hasta de 1.500 millones de pesos. De acuerdo a lo que hemos podido conocer de manera técnica, este cargamento podría estar perteneciendo a un sujeto de Roberto Vargas. Este sujeto de Roberto Vargas Gutiérrez es alias El Gavilán, segundo a bordo de Otoñel y por quien también estamos ofreciendo una recompensa de 500 millones de pesos. Queremos decirle, invitando a la comunidad a que nos cooperen, que ayuden con su información. Estos bandidos han venido sembrando muerte, dolor, luto en muchas familias urabeñas. Han venido afectando a muchas poblaciones. Tenemos que decirle a la comunidad urabaense que aquí está su policía, aquí está su policía para defenderlos, aquí nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario y queremos pedirle a esa buena comunidad urabaense que lo mejor que lo mejor que podemos hacer es denunciar a estos bandidos. Su información resulta vital para poderlos neutralizar, para poder contener, funcionar criminal. Felicitamos a estos policías valientes que con su capacidad moral y física han permitido este importante resultado que redundará sin duda alguna en la reducción de esa capacidad criminal de estos bandidos. Quiero reiterar igualmente que en el inicio de esta operación se logró un importante número de capturas aquí en el Urabá, particularmente en Turbo, donde fueron capturados 14 integrantes de esta misma organización.